La familia pescadora se reunió en el evento anual de premiación del torneo interno que se desarrolló el sábado en Puerto Rico. Con una cena de camaradería, la nutrida concurrencia participó de la distinción a los mejores de cada categoría. Con las imágenes de la actividad, los resultados finales en los principales lugares indican que en Pesca de Costa, categoría Mojarritas, los tres mejores de este año fueron Matías Gref, Ezequiel Baumgratz y Gabriel Nata. En menores se destacaron Diego Hitz, Tomás Lodge y Alan Bier. En cadetes, primera Andrea Diesel, segundo Agustín Hitz y tercera Agustina Glücksberg. En damas, la campeona fue Patricia Hasser, seguida por Romina Baumgratz y Analia Madalón. Y en mayores, los mejores fueron Jorge Koch, Eugenio Bormann y Lucas Neis. En categoría variada embarcada, botes a remo. Los campeones del año 2016 fueron Walter Bouchet y Pedro Lodge. Segundo lugar para Diego Aegeter y Susana Shardong y terceros Juan Forster y Marcelo Aegeter. La pieza mayor de cuero fue un mangrullú de 21 centímetros capturado por Aegeter y Shardong. Y la pieza mayor de escama, una morena de 57 centímetros del mismo equipo. En el torneo de la boga, los mejores fueron Enrique Scherf y Damian Strider. Segundos, Rafael y Kevin Baumgratz. Tercer lugar para Elizabeth Baez y Carmen Freiberger. En el torneo de la piraña, los destacados fueron Esteban Gref y Claudio Boch, seguido por Ivana Bon y Graciela de la Courd. Y el equipo de René Kunrat y Jaime Baumgratz. En la categoría variada embarcada, botes a motor, el trofeo Hacer, Bianca, Valentina y Christian Flach. Subcampeones fueron Lucas Neis, Mirta Esteche y Gabriela Neis. Y tercer lugar para Sergio y Facundo Kleinubin y Cristina Diesel. La pieza mayor de cuero fue un mangrullú de 46 centímetros capturada por Daniel Han, Luis Gilebran y Elio Engels. La pieza mayor de escama fue un dorado de 35 centímetros del equipo de Horacio Reist, Eugenio Bormann y Marcos Reist. En el torneo de la boga, los destacados fueron Patricia Hacer, Bianca, Valentina y Christian Flach. Seguidos por Lucas Neis, Mirta Esteche y Gabriela Neis. Y terceros, Demetrio Chiluk, Tatiana Mendoza y Alan Bier. En el torneo de la piraña, los mejores fueron Tito Ríos, Fernando Han y Martín Francisconi. Seguidos por Sergio y Facundo Kleinubin y Cristina Diesel. Y terceros, Lucas Neis, Mirta Esteche y Gabriela Neis. En cuanto al torneo provincial de pesca de costa de la Femipil, en menores fue primero Tomás Lodge, segundo Sebastián Lodge, tercero Ángela Diesel y quinta Valentina Flach. En Mamis fue tercera Carmela Batista. En juveniles, quinta Andrea Diesel. En damas, campeona fue Patricia Hacer, segunda Analia Madalón, tercera Carmen Freiberger, cuarta Graciela de la Corte y sexta Ivana Bon. En seniors fue campeón Eugenio Bormann. En mayores, campeón Diego Flach, seguido por Pablo Neis, tercero Cristian Flach y sexto Javier Diesel. Puerto Rico también se destacó en pesca embarcada, consagrándose campeón provincial, siendo el primer lugar para Diego Flach. Por otra parte, desde el club de pesca se informó los números ganadores del bono colaboración. Primer premio, el 259. Segundo, el 48. Lo siguieron el 484, 232, 17, 621, 814, 275, 832, 516, 353, 564, 213, 131, 821, 603, 225, 624, 395, 742, 859 y 659. Con este cierre de gala, culminó el calendario de actividades del club de pesca de este 2016.